saludos mi gente saludos de la cubeta estamos una vez más aquí en puerto rico en el pueblo de san germán el pueblo de mi querido amigo pacheco vive como a 5 minutos de aquí estamos en pues como lo digo en san germán en un lugar que se llama el tablazo hemos venido aquí porque tienen una empanadilla en masa de plátano de 10 pulgadas navideña que se llama la patrona que tiene adentro ojos con gandules pernil y pastel válgame cristo y como estamos en navidades obviamente hay que venir y aquí mi compañero lechonístico fue el que me habló del lugar porque no fui yo el que lo encontré este hombre se fue el internet también mucho como yo este nada fue mi mamá que me mencionó esto ya yo lo había visitado anteriormente yo lo visité cuando abrió por primera vez en otra localización en san germán eran sus principios y en verdad cocieran bueno lo diferente a ellos que ellos te hacen la comida al momento que si viene trata de venir con bastante tranquilidad porque se va a tardar la comida sobre todo eso es el momento eso es bueno vamos a ver a ese ya como más de un añito que no vengo no había venido a esta localización que vamos a probar la famosa patrona la patrona bueno aquí nos vieron el menú que es una tabla que se llama el tablazo y es bien variado pero les voy a enseñar lo más curioso del menú pero descubrimos aquí algo mucho mejor mucho mejor se vayan a buscar aquí chan 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 con los bachecos bueno en sliders de para de pollo chucasco pulporco para vieja meros o camarones eso ha sido yo descubrí como dice el meme de cristobal colom vine buscando cobre y descubrí oro así que definitivamente vamos a tener aquí ya todo un buen camino vine buscando cobre y descubrí oro definitivamente me siento feliz bueno bien aquí llegó la pata bonaje esto es una empanadilla de masa de plazo adentro tiene arroz gandules, pernil y pastel, lampanadilla navideña como lo van yo puse aquí dos celulares para quedarlo larga que es porque mide 10 pulgadas y obviamente le dan el mayoquechum y a ver a ver a ver a ver a ver a la foto suma suma la foto en gandules pernil pasteles a con gandules pernil y pastel esto es navideño 100% Zumba Pacheco, tienen los horóres. Sin miedo, no fear. Día, diablo. Qué vera, tía, mano. Esto está muy poderoso. Día, diablo. Zumba, zumba. Sin perdón, sin miedo. Poderoso, poderoso. Se siente como si estuvieses en una fiesta de Navidad comiendo frutas, cantules, pasteles. No, se siente como cuando estás compartiendo con tu familia una noche buena. Pacheco, explícanos cuál es el plato principal. Bueno, pues el plato principal son unos sliders de pan. En mi caso yo pedí sliders de pan de churrasco. Y unos papitos fritos. Gracias. Eso era, eso era lo que les iba a hacer. Con mayo, ketchup, tiene cebolla, tomate, lechuga. Tremenda conveniencia. Y yo pedí los sliders de pan, pero de ropa vieja. Isabel. Eso es un poderoso. Eso viene con papas fritas. Y todavía tenemos ahí la poderosa. Patrona. Patrona. La jefa. A ver, ahora mira lo bueno. Arapositor. Arapositor. Con el pernil. Mira, 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 mira. Pernil, las gandulas y pasteles. Exótico. Exótico, bebé. Está como esto. Esta es demasiado dura. 10 pulgadas. Mira en una para dos personas. Esto posiblemente nos la terminemos llevando porque nos dimos cuenta que pedimos mucho sin saberlo. Nos dijeron que esto era sumertamente chiquito, pero yo no lo veo tan chiquito. No, yo no lo veo tan chiquito. Esos bastardos me mintieron. Yo veo bien grande. Sí. Bueno, ahora Pachecovina a probar los sliders sin miedo. Vamos allá. Vamos allá. Recuerden que estos son sliders de para de churrasco. Está duro. Está durito el churrasco. Está durito el churrasco. Bueno, ahí hay un puntito menos. Está bueno, pero... Está bueno, pero duro. Está duro el churrasco y... Está un poquito frío. Eso hay un par de puntitos menos. Bueno, ahora aquí voy yo a probar mi slider de ropa vieja. Slider de panas con ropa vieja. Esto es sin miedo. Esto es... Aunque se te caiga toda la grasa por aquí o por el labio, hay que hacerlo. Es un valente. No sé, no sé. Eso significa que está el de chorión, ¿no? No lo sabes. Está bueno. El sabor está c***o. Un poquito frío para mi taste. Me gustaría un poquito más caliente. Pero, en general, pasa ficha. Pues, mi gente, les voy a ser bien sincero. El concepto del lugar está chévere. El concepto que ellos tienen del tablazo y... Tanto esta vaina de plátanos y cosas. Porque ese es el concepto de ellos. Como que hacer los platos todo de plátano. Y ellos son los creadores de la empanadilla de plátano. La empanadilla, la patrona, que son los primeros que voy a hablar. Está bueno. Un uño saberá de grande. La tenía buen sabor. Sabe c***o, sabe. Pero, lo único malo que le encontré es que el arroz estaba un poquito frío. No estaba... No se notaba como si... Te la hicieran... Acababa de hacer y se notaba bien calientita. Pero, lo menos en mi caso, a mí me gustaba la comida bastante caliente. Para el plato principal, que fueron los sliders de pana. ¿Verdad? Sán, cabrón. Esa combinación de que a quien se le ocurrió, chacho. De verdad que... Al Brianstein le dicen. Sí, sí. Es una empanadilla. Le dicen, chacho. Pues... El sabor es otra cosa. O sea, que tenía tomate, lechuga, mayo quechu. Y tenía pimientos también. Lo único que no me gustó de los platos principales fue que... También la comida estaba fría. El churrasco estaba frío. Y estaba muy duro el churrasco. O sea, parecía chicle. De verdad, pues... Mi recomendación para el negocio sería que... Los platos, como... Los haga un poquito más calientitos. De verdad, el concepto está súper bien para ellos. Los platos están súper lindos. El negocio súper pacioso, grande. El servicio fue excelente también. La mesera nos trató súper bien. Entonces, de verdad, se los recomiendo. Pero, pues... De los dueños deberían mejorar esas cocidas. Son detallitos. ¿Y cuántos lechoncitos? De cinco lechoncitos. Le voy a dar 3.5 de cinco lechoncitos. Bueno, mi gente. Aquí voy yo con mi equipo lechonístico. Como dijo Pacheco. En verdad, el concepto está brutal. O sea, que todo está hecho de plátano. Y cosas de pana. O sea, tostones de pana. Canastitas de pana. Esto es panadilla de plátano. El concepto está brutal. Cuando nos trajeron la patrona, que fue la empanadilla. Sabe buena. El sabor es bueno. Es grande. Una da para dos personas. Pero, pues... Estaba un poco fría por dentro. Pero en cuestión de sabor estaba excelente. En cuanto al plato principal. Que yo pedí lo de slider de pana. Pero de ropa vieja. Ay, no de churrasco. Pues la ropa vieja estaba buena. El sabor estaba bueno. ¿Qué pasa? Estaba un poco frío. Que ese era el problema otra vez. En cuanto a generar sitio. Nos trataron súper bien. Súper amables. Súper buen servicio. La cerveza estaba fría. Solo no puedo decir más nada. Mi consejo. Pues a lo mejor la mala experiencia la tuvimos nosotros. A lo mejor puede venir otra persona. Y le sale todo perfecto. Pero, pues, a veces. Uno es el que sale mal. Y otros no. Pero no te voy a decir que cocinan malo. Porque cocinan bueno. En cuanto a Mickey View. Para terminar de esto. Pues... A mí le voy a dar un 3.5 lechoncito. Porque de verdad que... El concepto estaba brutal. Pero como que fallaron en lo frío. Es lo único que me quedó. Si quieren venir, vengan. A lo mejor la mala experiencia la tuvimos nosotros. No es que no te los recomienden. Pueden venir. Porque en sabor está bueno. Pero, pues, estaba frío. Esa es la única mala experiencia. En fin. Hasta el próximo video. Y... Seguiremos lechonando. Próximamente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!